Esto es más que confeti. Es la fiesta de la que tus padres no sospecharán jamás. Esto no es solo pelo de gato. Es la llegada a casa del nuevo miembro de la familia. Nuevo aspirador Unlimited de Bosch. Con dos baterías intercambiables para una autonomía ilimitada. Desaparece todo, menos los buenos recuerdos. Sin cables, sin límites. Bosch. Innovación para tu vida.